¿Estás bien? Sí, ¿pasá algo? No, estoy un poquito... No, no me arregles nada, es raro todo esto, ¿viste? Estoy como nerviosa, pero... No te preocupes. Sí. No, aparte... Un beso no significa nada, digo, dice, no, no. No es que yo sea ni lesbiana, ni bisexual, ni flogger, nada. ¿Flogger? ¿Flogger no son las lesbianas que se visitan en el shopping? No. Eh, no, no necesariamente. Bueno, no, no soy nada de todo eso, igual. Yo te voy a decir una cosa. Yo tengo todo el tiempo del mundo para esperarte. Vos no te preocupes por nada. Sí, tú eres divina. Divina. Un poco loca. ¿Cómo loca? No, digo, cambiante. Temperamental, así, como que no tenés filtro. Sí, es verdad, es verdad. Me encantas, me encantas. Me encantas. Chao. ¿Qué, te vas? Sí, me voy. Te dejo pensando. ¿Eh? Dale, bueno. Así te quedas tranquila. Sí, está bien. Chao, chao, hablamos. Cualquier cosita. Chugga. ¡Vamos, claro! ¡No. ¡Vamos, de verdad! ¿Qué querés? ¿Por qué te fuiste así corriendo? Como espantada, me quedé preocupado ¿Estás bien? ¿Qué hacías en el departamento de mi marido? Yo me escondo, la pregunta es que hacías vos en el departamento No tengo por qué darte explicaciones Yo soy un tipo muy abierto Vi lo que hacías, yo sé lo que hacías Ahora te comprendo muchísimo más, Brenda No se diga, Blas Le estabas comiendo la boca a tu profesora de gimnasia Quedate tranquila, porque yo soy discreto Y espero que vos seas discreto conmigo también ¿Qué querés? Bueno, para empezar, me gustaría que no digas que estoy acá Después, también, me encantaría que juegues para mí Tu secreto conmigo está guardado siempre y cuando vos me hagas algunos favores Mira, lo que vos viste no es lo que... Yo sé lo que es, yo sé lo que es Me imagino por lo que debes estar viviendo Y yo te quiero ayudar en todo este proceso Siempre y cuando tengamos un trato ¿Tenemos un trato o no tenemos un trato? Sí